Música Bienvenidos a Acuarios Plantados TV Bueno, hoy vamos a ver un acuario de un alumno Digamos, una persona que hizo el curso conmigo Que es obviamente suscriptor del canal Así que retomamos con los videos de los suscriptores Acá Sergio armó todo su acuario Prácticamente con todo casero Entonces, tenemos luz, la iluminación en forma casera Tiene sustrato también casero Así que bueno, le agrega el CO2 Y lo distribuye de forma como aprendió Como hay videos en el canal Como lo aprendió en el canal Como lo hizo en el curso Y además, armó el filtro también Filtro de botellón doble De forma artesanal, de forma casera Como lo mostré yo en un video Que es excelente Porque tiene doble filtración Así que se hace fácil, económico Y es mucho más eficiente Que un, digamos, un filtro convencional Bien, les voy a mostrar Algunas fotos del acuario de Sergio Para que vayan viendo Prácticamente la evolución Cuando recién inició Las plantas como estaban Y acá son fotos de como lo tiene ahora Que está buenísimo Así que quiero que vean las fotos Que las disfruten Porque realmente están geniales Bueno, como ven en las fotos El video es, digamos El acuario es espectacular La realidad Las plantas súper sanas Que es lo principal Así que hay diferentes tipos De variedad de plantas De las que nosotros llamamos Comumente fáciles De las que son un poco más difíciles Así que realmente El mantenimiento está genial Lo está llevando muy bien Pero vamos a dejar que él Nos cuente un poquito Cómo lo está llevando Hola Fabio ¿Cómo estás? Te mando un video De los resultados Del acuario Que armé Con los consejos del canal Tengo un acuario De 90x40x40 Armado con sustrato casero Laterita, humus y grava Tengo iluminación casera también No me dio la altura Para armarlo con vulvo LED Como os recomendás Pero bueno Con el mismo criterio Armé con dicroicas de LED Intercalando cálidas con frías Tengo dos filtros cascada Con algo de carga biológica Uso de CO2 Un sifoncito de agua Con una válvula Que la meto dentro De un filtro interno Como nos recomendaste La verdad que se disuelve Bárbaro Vale la mitad Que un filtro Que un difusor común Este Y nada Anda bárbaro Las plantas crecen De una manera Este espectacular Los colores están bárbaros Usé el consejo también Del agua oxigenada De mantenimiento Que es más allá Que la usemos Para cuando hay algas También sirve Para que no aparezcan Hace meses Hace meses Que no tengo Que no tengo Es un acuario Que tiene más o menos 6 meses De montado Pasó una etapa inicial Con algunos Este Acomodamientos Y bueno Llegó el equilibrio La verdad que Mira allá Allá al fondo Tengo una rota La macandra Que es una planta Yo sé que era difícil Es y está creciendo Solo con el sustrato Y el CO2 No aditivo con nada Este La colimbosa Hoy tuvo una poda Así que bueno Quedó verde por eso Pero si no Generalmente Está La parte de arriba Que le da la luz Está toda Bien marrón Tirando a bordo La polisperma Mira como está Tiene un colorcito Tostado Espectacular Y bueno Uso de tapizante También una rosa nervi Que si La ves también Toma un color Tostado Más allá De las nervaduras Fruto Supongo De la iluminación Este Tengo Un cardumen De cardenales Otro de cebritas Y unos Este Y unos borrachitos Hay unos Pespangio Por ahí Que salen a la noche Y le armé Las luces Con una combinación De luz total Y Y un solo foco Que Que lo prendo A la mañana Y a la noche Para 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 el ciclo Para el ciclo Sicardiano Que Que nos enseñaste Este Bueno Nada Los resultados Están a la vista Yo por lo menos Estoy muy Muy contento Con todo Y todo Absolutamente Salió del Canal tuyo Así que Muy agradecido Te mando un abrazo Bien Acá nomás El video Entonces Espero que les haya gustado Que les haya servido Este Y les haya animado Por sobre todas las cosas A seguir adelante Con los acuarios Y que se pueden armar Hermosos acuarios Plantados Y mantenerlos En forma También artesanal En forma económica Así que Los animo El que pueda Como siempre digo El que puede comprar Este Todo Lo Digamos Todas las cosas Del acuario Sea filtro Iluminación Sustrato Perfectamente Si lo compran Con las marcas No hay ningún problema Genial Pero Sé que Hay muchísima Gente Que Dado Por la situación Del lugar Donde viven O por la situación Económica No se puede Acceder A estos productos Lo pueden hacer En forma artesanal Porque Tiene Realmente Resultado Excelente Yo lo vengo haciendo Hace 30 años 20 años Así que Bueno Los suscriptores Lo están haciendo También Le está dando Muy buenos resultados Así que Los animo A seguir adelante Bueno Nos vemos en el próximo video Gracias por verlo Chau Tengo acá Unas rocas Que fui a Buscar A la montaña Este domingo Voy a ir de nuevo Que están buenísimas A ver que les parece Tiene buena textura Vieron que siempre Hablamos Cuando armamos algo Que tienen que tener Textura Estas están muy buenas Depende para lo que Uno quiera armar También Están las rocas Que son lisas Que nosotros decimos Tipo bocha Que son para armar Otro tipo De diseño También Pero Por lo general Cuando tienen así Varias Bien texturado Están muy buenas Esta es gigante Esta me encanta Este Así que bueno Están buenas Para hacer algo Acá Esta también Estas las levanté De ahí De la montaña Del río Acá Esta me gusta mucho Miren todo Como es Y después Y después de otro Sector de la montaña Me traje estas Que es Grava volcánica O piedra volcánica Miren que linda Está esta Está buena Y tengo esta Grandota También La tengo que lavar Está llena de tierra Pero Este Vamos a dejar ahí Porque si muevo mucho No se aprecia Bien Y tengo estas Que también Es de otro sector Que son más grandes Que tiene esto Blanco acá Que no sé Todavía no la limpie Pero no es pintura Está así en la naturaleza Pero sale Sale fácil Estas también Son todas porosas Estas grandes Tipo volcánica Miren que El detalle Que tiene Es genial Y obviamente Siempre hay que agarrar Cuando uno va a buscar O si tienen que comprar Elijan diferentes tamaños De la misma roca Pero diferentes tamaños Para poder armar Algo coherente Esto pesa Miren esta Que buena está Ahí Así que bueno De acá me traje varias Diferentes tamaños Las tengo que limpiar Sacarle esto Para mí es calcio Este Así que bueno Pero no las limpie Cuando las limpie Se las muestro bien Limpitas Tengo esta Que es genial Me encanta Tengo que volver Este domingo seguro vuelvo A ver si consigo más De este estilo Porque está muy bueno Y acá encontré Esto también Esto lo encontré acá en la finca Que me encanta Así que bueno Esto es lo que hay por ahora acá Stillo Ya 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 Gracias.